Bueno, sobre todo, lo decía Nacho ahora mismo, en primer lugar, Gesé, que parece que va a ser el punta, un falso 9 en este caso, no es un jugador que sea referencia del juego ofensivo, pero que tiene mucha movilidad. Si lo llevamos sobre el terreno de juego, en lo que es la pizarra táctica, presumiblemente Andrés Guardado estaría en la izquierda, de carrilero. Zurdo tiene muy buen centro, los compañeros ya saben que con muy poco espacio es capaz de poner esa rosquita en el punto de penalti. Por la derecha Barragán, al que hoy vaticinamos un papel defensivo importante, hoy por ahí seguramente aparezcan Johnny y tal vez Inubia pierna cambiada por el momento. Va a ser un partido para los laterales muy complicado, la defensa de tres centrales poco más que añadir, solo la vuelta de Bartra con ese liderazgo que se ha echado de menos cuando han estado en el terreno de juego. Y luego las dudas, en primer lugar veremos si pasamos de un solo jugador, como es William Carballo de pivote, a una doble pareja de medio centro, en ese caso puede estar Canales, con un Lainez que escorado en banda derecha suele tener más preeminencia en juego ofensivo, sobre todo porque tiene regate de amplitud y disparo, arriba Gese de falso 9 y en la izquierda Giovanni Lo Celso. ¿Qué ocurre? Que si al final se juega con un falso 9, estas posiciones van a ser muy intercambiables. Posiblemente veamos tanto a Giovanni ocupar esa posición de falso 9, como incluso Lainez por la media punta sorprendiendo desde atrás, con un Giovanni en la izquierda. En definitiva, sobre todo, es generar dudas en la defensa rival para que no sepan a quién marcar. Y la última variante posible es la de jugar con dos medias puntas, con mucha llegada como serían Giovanni y Canales, con Lainez más abierto en una banda que sea en la otra y jugar prácticamente sin referencia. Al final, estos jugadores que tiene el Betis, sobre todo ese tridente zurdo de tanta calidad, Giovanni, Canales y Lainez, van a generar muchas dudas en la defensa rival, Isidro. Buenas noches.